El área sanitaria de Urense, Berín y Obarco continúa con cuatro casos activos de coronavirus, todos ellos en seguimiento domiciliario. El total de casos de la provincia desde el inicio de la crisis sanitaria es de 2025, con 1.889 curados y 132 fallecidos. El número de PCR realizadas asciende a 34.049.